Con las facultades actas hemos evaluado en la primera etapa cuando fue en el año 17, cuando hicieron las presentaciones primeras y ahora estamos evaluando, hemos colaborado evaluando en la segunda etapa los avances de la gente, o sea, en esta etapa que lo que tenían que hacer era una investigación evaluativa de los distintos diseños curriculares actuales para encontrar las debilidades, las fortalezas, proponer alternativas innovadoras, etc. Bueno, en esta instancia nosotros hemos operado como evaluadoras externas, desde allí hemos estado acompañando, tratando de entrar en diálogo con la gente que se entró en esta tarea de trabajo tan intensa que propone la universidad y tan rica a la vez, tratando de entrar en diálogo con ellos para poder comprender desde dónde ellos plantean lo que plantean, desde dónde identifican las dificultades, qué posibilidades tuvieron de hacer intervenir a los distintos estamentos de la universidad en estas evaluaciones, recogiendo las miradas de los otros, en fin, todo lo que hace a este proceso, que es un proceso largo, en eso hemos estado trabajando y nos ha parecido una tarea muy rica, difícil, difícil para nosotras y muy difícil para los grupos de trabajo, muy difícil para los grupos de trabajo porque exige mucha organización, exige tiempo, exige compromiso, exige claridad conceptual de un montón de cuestiones y en general consensos, en general la gente ha trabajado mucho y bastante bien, de hecho hay diferencias en los grupos, no todos iguales, pero bueno, es algo que está en proceso, nosotros estamos evaluando este proceso, no es lo de que hoy se va a hacer esta jornada, como bien lo plantea la secretaria académica, es una instancia de evaluación para ver, bueno, hasta dónde hemos llegado, a dónde han llegado cada grupo, qué han podido, qué no han podido y desde allí entrar a pensar, bueno, ayudar para superar. Por eso decimos, lo que hemos intentado hacer es entrar en este diálogo, para comprender un poco qué les pasa y poder ayudar. ¡Gracias!